La universidad modificó los costos de inscripción para los programas académicos de pregrado presencial, a distancia y virtual ofertados. El acuerdo aprobado por el Consejo Superior establece el cobro de tarifas diferenciales para los aspirantes en atención a la condición socioeconómica determinada por el CISBEN. A partir del próximo proceso de inscripción, el costo para aspirantes a la UIS clasificados en Grupo A del CISBEN será de 2.5% del salario mínimo legal mensual vigente, para Grupo B será del 5%, para el Grupo C será del 7.5% y en cualquier otro caso se pagará el 10% del salario mínimo. Para escribir la segunda opción, los aspirantes con CISBEN A pagarán adicional el 1.25%, para CISBEN Grupo B 2.5%, CISBEN C pagará 3.75% adicional y en cualquier otro caso pagarán 5% del salario mínimo para la segunda opción. Esta decisión representa una reducción considerable, pues cabe destacar que durante la vigencia de 2023, todos los aspirantes pagaron al menos 10% del salario mínimo actual, equivalente a $116,000. Decir que de esto es muy favorecible para los estudiantes, aspirantes de CISBEN bajo, y el otro acuerdo que se involucra en el costo cero para inscripción de estudiantes que se hayan postulado al IPRED, a los pregrados de virtual y a distancia. Entonces creo que estos son dos elementos muy importantes que siguen la normativa de garantizar para los estudiantes el acceso a la universidad pública. Durante esta reciente sesión del máximo órgano de dirección universitaria, se aprobó un acuerdo que modifica el reglamento de comisión de estudios para los profesores de la universidad, que les permitirá acceder a una nueva comisión de estudios que no sea conducente a título, como el caso de las estancias de investigación. Eso le facilita al profesor actualizar sus conocimientos y no solamente se beneficia en ese sentido él, sino a la institución, ya que con un elemento muy dinámico y le permite estar actualizándose continuamente sin tener que pensar y que debe cumplir totalmente con todos los requisitos de la comisión formal. Por su parte, el gobernador Mauricio Aguilar señaló que en los próximos días la UI recibiría un nuevo predio del departamento para saldar deudas por concepto de transferencias pendientes de vigencias anteriores. Deudas del pasado, pero que esperamos ya en el mes de octubre poder llegar a cero deuda, que ese ha sido el compromiso que ha tenido la gobernación de Mauricio Aguilar, y poder avanzar en los grandes proyectos, no solo como es el fortalecimiento de las sedes regionales, sino también la construcción de la nueva sede de la UIS en San Gil. El mandatario también destacó el avance que hoy registran las obras en la Facultad de Salud y la inversión anunciada por el orden de los 94 mil millones de pesos para dar inicio a la construcción de la nueva infraestructura en la sede UIS Málaga.